¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hola, ¿qué tal mis hermanos de Paraguay? Soy Fernando Casanova. Estaré en su país los días 8 y 9 de febrero. No se lo pierdan. Estamos preparando una serie de conferencias y predicaciones especiales para ustedes y para estos encuentros que se van a llevar a cabo el 8 y 9 de febrero. Allí les espero y ojalá les pueda saludar personalmente a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Hola amigos, soy Gladys Garcete y quiero invitarles a un día maravilloso, a un encuentro sobre combate espiritual y liberación. Este sábado 8 de febrero, desde las 8 de la mañana, en el Seminario Metropolitano de Asunción, Paraguay. Estaremos cantando e invocando al poder de Dios. Jesús te espera. Te esperamos. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? 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 CC por Antarctica Films Argentina